No nos vamos a resignar. Y yo digo, y se ha demostrado, que se puede crear empleo, que las cosas se pueden hacer de otra manera, y que esto tiene solución, y que este partido está dispuesto a asumir la responsabilidad que le toque, aquí y en el resto de España. Aplausos. Y España debe en este momento mucho más que su PIB anual. La deuda es de 1.400.000 millones de euros, que es una cifra astronómica. Es difícil aprenderla incluso, saber lo que significa 1.400.000 millones de euros. Por tanto, la primera obligación, como dice el sentido común y como nos han impuesto, es controlar el gasto de las administraciones, de todas, de las locales, de las autonómicas también, y de la administración central del Estado. Yo creo en Cataluña, pero creo en la sociedad catalana, y creo que los dirigentes políticos no estamos para dar instrucciones, órdenes o meternos en la vida de los demás, sino para generar las condiciones para que la gente pueda hacer crecer, generar riqueza, trabajo y empleo. Y eso es lo que vamos a hacer. Aplausos. 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 Aplausos.